Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en internet con un café arácnido para que el hombre araña no se duerma luchando contra el mal, pero en Inglaterra hay otro superhéroe todavía más duro. Este hombre fue atropellado de forma brutal pero se incorporó como si nada y se dirigió directo a un bar. ¡Salud! Quien se salvó de ser atropellado, como vimos el viernes pasado, es el perrito de la persecución más viral de la Ciudad de México. Pues bien, aquí tiene su parodia de gran tamaño pero no menos peligrosa. ¡Vean! ¡Aguas! 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 ¡Cuidado! ¡Aguas! 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 Peligroso es también cruzarse con Lord Chingadera, a quien no le gustan los ciclistas de la condesa. Así se pone el señor. Lamentable. A ver, güey. Ya, agarra tu chingadera y vete. ¿Sale? ¡No, haz lo que quieras, güey! Para evitar el tráfico, este sueco se construyó una silla voladora, ideal también para un día de campo. ¿Qué les parece? Mientras, en Madrid, España, a la policía no se le ocurrió mejor manera de concienciar que un video musical. Ley, orden y baile. Mejor tomarse el drama con humor como la derrota de México ante Alemania en la confederación es, aquí van, algunos memes. En asuntos más sorprendentes, este joven peruano se elució con su gran imitación de Liam Gallagher en esta versión de Wonderwall. ¡Escuchen! Pero las canciones que aprenden los más jóvenes son aún más recientes. Ahora Despacito se enseña en las escuelas como auténtica música clásica. Nos vamos ya, pero despacito, porque este imitador mexicano logró cantarla con 21 voces célebres diferentes. ¡Que pasen un buen fin de semana! ¡Tengo que bailar contigo hoy! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, doy! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Gracias!